Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo un vídeo que algunos me habéis pedido bastante, por eso he cambiado el ángulo de la cámara, porque muchos me habéis pedido que os enseñe mi colección de mini libritos de Disney que tengo aquí y que normalmente veis en un lateral de mis vídeos cuando lo grabo, porque suele estar en ese lado del vídeo. Y ya os digo, algunos de vosotros me habéis preguntado un poco acerca de la colección, que queréis verla un poquito más en detalle y he decidido grabar este vídeo rápido para explicaros un poco cómo compré la colección, cómo la conseguí, cuánto me ha costado, porque ha sido un dinero, y un poco que os enseñe la colección, de qué libros consta y todo. Así que empezamos. Bueno, esta colección es una colección que se llama Libros de Miniatura Disney o algo así, y está publicada en España por la editorial Salvat. Esto es un coleccionable que básicamente va saliendo todos los meses, lo que pasa es que si tú te suscribías, lo que hacían ellos era que te daban, te mandaban, o sea, porque esto funciona igual con todos los coleccionables. Tú te puedes suscribir, ellos te mandan a casa cada mes, te mandan, por ejemplo, 4 o 5 entregas de golpe, las vas recibiendo en tu casa y la suscripción normalmente te va dando una serie de regalos o de beneficios. Por ejemplo, si te suscribías, las 3 primeras entregas, en vez de costarte 11 con algo, te costaban 4 con algo las 3 juntas, los 3 primeros libros, y luego ibas pagando por cada uno de los libros y en las diferentes, cada cierta cantidad de entregas te iban haciendo un regalo. Por ejemplo, en este caso dieron una taza de viaje del libro de la selva, que os intentaré poner una foto, que esa la tengo en mi otra casa, un cuaderno de Bambi, y luego daban en dos entregas, dividido por dos fascículos, daban la estantería, ¿vale? Esta estantería básicamente está montada como por piezas, entonces primero te entregaban una parte y luego cuando pasaban X cantidad de entregas te entregaban la segunda, que fue un poco follón porque encima me vino la segunda parte, me vino rota, no se aprecia porque no lo acabáis de ver, ahora luego os lo enseñaré, pero el castillo tiene aquí arriba la banderita y esa banderita me vino rota la primera vez. Sí que es verdad que el servicio de atención al cliente de Salvar fue muy bien, porque yo enseguida me quejé, les mandé las fotos de cómo había llegado y me mandaron otras sin ningún tipo de coste, ¿vale? Yo no soy una persona de hacerme colecciones, porque a la verdad que las colecciones son muy, muy caras. De hecho, cuando he grabado, para grabar este vídeo, he estado calculando aproximadamente cuánto me ha costado los libros que tengo ahí, estos mini libros, ¿vale? Y echando cuentas, creo que han sido más de 500 euros. O sea, vamos a poder, ahora os contaré y os haré el total, porque ponía que la colección tenía un mínimo de 80 libros, lo que pasa es que cuando yo recibí la última parte de la estantería y vi que tenía todos los huecos cubiertos de libros, aún me enviaron más libros que no me cabían aquí y yo ya dejé de suscribirme, o sea, anulé la suscripción, porque al final era un dineral el que me estaba gastando y ya no me cabían más libros. O sea, no sé muy bien quién planteó el hacer una colección, mandar una mini estantería para que quepan todos y luego seguir enviando libros y que no quepan. O sea, es una cosa que no llego a entender. Pero bueno, ahora voy a contarlos y he hecho cuentas y os explico más o menos cuánto me ha costado esto. Bueno, he estado contando y efectivamente aquí, en este recuadrito, tengo 80 libros. Las tres primeras entregas, obviamente no están por orden, están puestos como pude en ese momento y ya los organizaré por colores, que es la idea, organizarlos por colores. Pero bueno, teniendo en cuenta que los tres primeros me costaron, en vez de 11 euros, me costaron 4,40, vamos a eliminar esos. Si nos quedamos con 80 menos 3, ¿vale? 77 libros a 5,99, no, a 6,99 la entrega, es decir, el librito, cada uno eran 6,99, pues hacía el cálculo, multiplicáis 77 por 6,99, le sumáis los 4,40 de los tres primeros libros y os sale lo que yo multipliqué en su día cuando ya decidí cortar la suscripción, que fueron más de 500 euros. Es decir, no estoy orgullosa de decir esto y yo, de hecho, si hubiese hecho el cálculo, porque yo pensaba que iban a ser menos libros. Entonces, al final es como que te vas enganchando porque lo tienes, lo vas pagando al mes, no te das cuenta y entonces a mí lo que me interesaba era que me enviaran la dichosa estantería para poder tenerlos todos. Y de hecho, cuando me enviaron la estantería, yo pensaba que ya se había terminado la colección, porque ya no cabían más, evidentemente, pero me siguieron enviando más. Entonces, ya llegó un momento que dije, no, o sea, corta, corta, no quiero más libros porque aparte estuve calculando lo que me costaron y es una pasada. Por eso, advertencia, o sea, de verdad, no seáis como yo. Pensároslo mucho a la hora de empezar una colección y sobre todo a la hora de multiplicar o sumar cuánto os costaría esto si lo compráis normal, uno a uno, y cuánto os costaría con la colección, porque normalmente las colecciones salen carísimas, muy, muy caras. Entonces, yo ya acabé esta colección y ya no me voy a hacer más colecciones, de hecho, no quiero más coleccionables. Si me he comprado algún coleccionable ha sido después de esto, ha sido algún libro, porque me he comprado como el fascículo que me interesaba, porque a lo mejor he conseguido algún libro muy barato de esta forma, con una edición guay, pero no voy a volver a hacer la tontería que hice con esto. O sea, sí que es una edición, me gusta, ¿vale? Es muy bonita la colección, pero sí que es verdad que es una colección muy, muy cara. Procedo a enseñaros ahora un poco cómo son los libros y un poquito también todos los libros que tengo aquí y ya os enseñaré quizás en algún momento más adelante los cuatro libros que me llegaron, que los tengo sueltos, lamentablemente, porque no caben en la estantería. O sea, sigo sin entender a quién se le ocurrió esta idea de vamos a seguir enviando libros cuando no caben. Pero bueno, os enseño la mini estantería y así lo veis por dentro. Bueno, aquí estáis viendo toda la estantería al completo, ¿vale? La parte de arriba es el castillo, forma parte de un castillo, os lo voy a intentar subir. ¿Veis? Si lo ponemos un poquito más de lejos, es el castillo, ¿vale? de Disney y dentro está toda la estantería. Pero os lo voy a dejar enfocado por aquí para poder ir explicándoos un poco más acerca de todos los libros y de todo lo que lleva. Bien, lo primero que nos encontramos son todos estos libritos que encajan un poco complicado, pero todos tienen el mismo formato. Todos tienen un formato de... en este caso, cada uno tiene un color, tiene el nombre del libro en cuestión, en este caso, Saladín y el rey de los ladrones. Como podréis imaginaros, lo que primero hacen es enviarte las entregas más populares y luego te envían segundas o terceras partes, cosa que hace que la colección se haga todavía más grande y haga pues que sí, la vayas completando, pero que al final sean muchísimas entregas. En este caso, en el borde, ¿vale? No sé si se aprecia bien por la luz, pero tenéis un dibujito relacionado con la película y esto al final es un cofre del cual tú puedes sacar ¿vale? A ver si lo consigo. Puedes sacar el pequeño librito que va en su interior. Es muy bonito, tienen todos estos separadores de tela y en este caso tienen la historia, como veis, con pequeñas ilustraciones, ¿vale? Y va habiendo texto. Obviamente en esto, esto es una miniaturita, ¿vale? Pero son muy muy bonitos y tienen, como digo, toda la historia con lo que viene a ser la ilustración en un lado y el texto en otro, ¿vale? O sea, me parece súper original y súper bonito. Os voy a explicar un poquito, ya os he dicho que los libros están sin ningún orden, los quiero ordenar por colores o algo así, pero bueno, de momento los tengo así. Os voy a explicar un poquito los que hay para que los veáis. Tenemos por una parte El emperador y sus locuras, el de Aladín, que ya os lo he enseñado, Monsters University, que es la segunda parte de Monstruos S.A. Y os enseño el librito por dentro que es de color morado. El rey león, segunda parte, con su librito correspondiente. Toy Story, la tres, aunque realmente por ahí están el resto. cuesta un poco de sacar, o sea que no os penséis que estirando así con suavidad lo vais a conseguir. Toy Story 3, El libro de la selva 2, Los aristogatos, que me encanta que lo incluyan porque normalmente no lo suelen incluir tanto. Oliver y su pandilla, un clásico que a mí personalmente me encanta. Pocahontas, Atlantis, El imperio perdido, me encanta esta película también y es uno de los clásicos que no se suele ver tampoco. Raya y el último dragón, Hércules, Toy Story, la número 2, Cars 3, Campanilla, El secreto de las hadas, Encanto, que como veis esta es de las más nuevas, Tafarrancho en el rancho, que no sale, ahí está, Los rescatadores, 102 dálmatas y Luca 2 de esta estantería. Luca 2 no, Luca, no solo hay un Luca. Puede ser más chula esta colección con que incluyan este librito que es el Planeta del Tesoro, a mí ya me han ganado. Otra de las más nuevas, Big Hero 6, también muy nueva, la película de Red, de Disney, Pic, Campanilla y la leyenda de la bestia, la verdad es que de las de Campanilla voy un poco perdida, 101 dálmatas, Toy Story 4, en este caso de Pixar, Los rescatadores en Cangurolandia, está ni idea, no lo he visto, Romper Ralph, bueno, Romper Ralph Internet, que es la segunda parte, Frozen 2, Monstruos S.A., esta sí que sí es la primera, Peter Pan, también un clásico, Frozen, Toy Story, en este caso La Primera, El Libro de la Selva, Blanca Nieves, que esta creo que fue de los primeros, de las primeras entregas, La Bella Durmiente, Baiana, Brave, Buscando a Nemo, y Campanilla, Hadas y Piratas. En la fila número 3, empezamos con otro clásico, Mulan, con una película que yo, si la he visto no la recuerdo, que es Chicken Little, otro clásico, Dumbo, Bichos, Bambi, otra peli que no he visto, que es Soul, porque es de las más nuevas, tenemos a Bolt, también más moderna, La Cenicienta, Todito Vi, Interpan 2, que no la he visto, Campanilla, esta sí que es la primera, mi favorito, Alice en el País de las Maravillas, Romperal, La Bella y la Bestia, Los Robinson, Tiana y el Sapo, Winnie the Pooh, Wally, Zootropolis, y Buscando a Dory, tenemos también, Lilo y Stitch, tenemos, la de Onward, que yo no tengo ni idea, de que película es esta, tenemos también otro clásico, que es El Rey León, tenemos también, El Viaje de Arlo, tenemos la de Del Revés, o Inside Out, tenemos La Sirenita, Aladín, la primera, otra que me gusta mucho, que es Ratatouille, tenemos también Merlin el Encantador, otro clásico, que es Pinocho, tenemos también Coco, que es de las más nuevas, Tenemos la película Up, otro clásico, que es La Dama y el Vagabundo, tenemos también Los Increíbles, El Jorobado de Notre Dame, Los Increíbles 2, Hermano Oso, tenemos Cars, Robin Hood, y por último, Enredados. Chicos y chicas, en conclusión, esta es la colección, que yo tengo, en mi mini estantería, de mis libros, mini Disney, ya os he contado, que tengo 4 o 5 libros más, que me llegaron a enviar, pero que no cabían en la estantería, entonces los tengo en mi otra casa, guardados, ya os enseñaré, por aquí, en algún momento, o por redes sociales, cuáles son los 5, que me faltan por poner, y bueno, en cuanto a, si recomiendo hacer, este tipo de colecciones, o no, en este caso, de esta colección en concreto, lo bueno que tiene la colección, es que es muy bonita estéticamente, la estantería me gusta muchísimo, me gusta también, porque al final, lo que es la edición de los libros, está muy conseguida, todo lo que son las ilustraciones, son a color, el papel es papel tipo fotos, un papel que es bueno, y la calidad, tanto del librito, como de lo que es la funda, está muy conseguida, me gusta mucho, ya os digo, estéticamente es muy bonita, pero también os tengo que decir, la parte negativa, como hago siempre, por un lado, que no entiendo muy bien, porque cuando llenas la estantería, te siguen enviando más libros, si no cabe, y no hay otra estantería, que te vayan a enviar, para que tú puedas seguir, metiendo los libritos, también es verdad, que el precio, no acompaña para nada, quiero decir, 6,99, por cada uno, de estos mini libritos, por muy buena que sea la edición, me parece, un poco caro, o sea, al final la colección, es cara, muy cara, en mi opinión, y por último, también os tengo que decir, que se han puesto a meter, un montón de segundas, y terceras partes, que creo, que quizás, nos podían haber dejado, como un extra, para quien quisiera, pero por ejemplo, hay veces, que mandaban clásicos, mucho más tarde, que a lo mejor, yo que sé, Cars 2, o, Campanilla, y el reino de, yo que sé, que muchas veces, yo no entendía muy bien, por qué mandaban antes, una cosa, un libro, de una película, que no ha tenido tanta repercusión, o que es una segunda, o una tercera parte, que a lo mejor, yo ni conocía, de hecho, hay una que os he enseñado, que ni siquiera sé, qué película es, otras me suenan, aunque no las he visto, pero hay una en concreto, que no sé ni siquiera cuál es, y dejaban a lo mejor, los clásicos, para un poquito más adelante, entonces, a la hora de empezar, cualquier colección, como he hecho yo, pues yo siempre os recomendaría, mirar a ver, si os interesan, todos los números de la colección, cuánto os va a costar, si, oye, si os lo pagáis al mes, y a lo mejor no lo notáis, pero, en cuanto tengáis la colección, con los libros que queráis, o lo que sea, pues yo ya, ya os digo, mi opinión es esa, que, yo siempre, ahora lo que hago, es con las colecciones que quiero empezarme, pues me busco los libros, que quiero realmente, y me compro esos pastículos, en este caso, como yo soy una enamorada de Disney, y de los libros, fue una cosa que quería hacer, vale, que al final, me he parado a pensar, y si que es verdad, que ha sido más desembolso, de lo que pensaba, para esto al final, que es una colección, pero, que son libritos, más bien de adorno y demás, y bueno, que al final, lo que hice yo, fue en cuanto ya llene la estantería, paré la colección, porque allá tenía 80 libros, y van a seguir enviando más, así que chicos, hasta aquí, el vídeo del día de hoy, espero que os haya gustado mucho, podéis dejarme en comentarios, que os parece esta colección, si vosotros tenéis, alguna colección de este tipo, o si vais a plantearos, hacer una, y ya sabéis, que si no me seguís en el canal, pues podéis suscribiros, ahora mismo, podéis seguirme en redes sociales, y nos vemos, en el próximo vídeo, ¡Gracias!